¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos de vuelta al canal. ¿Cómo están? Mi nombre es Benja. Estoy a 11 puntos de heroico y bueno, decidí hacer este video por eso mismo para tratar de decirles qué es lo que tienen que hacer para que puedan subir heroico rápido, sin perder tantos puntos que por lo menos puedan perder 2 partidas de cada 10 partidas y puedan subir heroico más rápido de lo que creen. Y bueno, quedan 42 personas ya sin o más comenzar la partida, eso está muy raro. Y lo que voy a hacer más que nada es lootear al inicio de la partida, mejor me voy a llevar la M4A1 que creo que es mejor que la M14. Y lo primero que tienen que hacer es lootear lo más rápido que puedan, de aquí me voy a ir a otro lugar. Caí en este lugar solamente para lootear un poco, pero el verdadero lugar donde yo caigo siempre es Gravjar. Iba a ir a Gravjar, pero pensándolo bien mejor voy a lootear toda esta zona y listo, me voy a quedar por aquí porque si voy allá posiblemente ya me encuentre otras personas que estén ahí. Y creo que va a ser más conveniente lootear toda esta zona, voy a tirar las balas de la escopeta para poder lootear este botiquín que como no cargo mochila. Agarramos un chaleco nivel 2 y listo, creo que es mejor loot el que está aquí que el que está en Gravjar. Listo, vamos a lootear toda esta zona, los botiquines es muy importante. También las monedas es bastante importante ya que con eso puedes comprar un chaleco mejor que el que tienes. Tengo un casco nivel 1, aunque eso creo que lo voy a comprar mejor con las monedas porque posiblemente no me pueda encontrar uno nivel 3 y eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Voy a agarrar esta pared glue más que nada para tener dos paredes glue y puedo asegurarme de que estoy asegurado para cuando me encuentre un enemigo. Compramos el casco nivel 3 y compramos el chaleco nivel 3 también y andamos bien looteados. Ya tenemos el loot base que es para iniciar la partida. Chaleco, casco, balas, SMG, un arma de AR y dos paredes glue que eso es como que lo más básico que puedes tener al inicio de la partida. Quedan 28 personas ya, pero no me preocupo demasiado ya que puedo hacer más kills más adelante en la partida. O incluso al final de la partida puedo hacer dos kills fácil y puedo ganar puntos y puedo llegar heroico. Lo que trato de dar a entender es que no deben de arriesgarse tanto a perder 50 puntos solo para hacer una kill. Es mejor hacer dos, tres kills, incluso cinco, a que hacerte tres kills arriesgando esos puntos que puedes perder la partida y te pueden bajar puntos. Así que lo que tienes que hacer para llegar heroico es ser muy, muy paciente, demasiado paciente, pensar bien las jugadas. Aunque no me lo creas, cuando yo me encuentro una persona, antes de llegarle a esa persona yo ya tengo un plan en la mente para tratar de hacer una estrategia y así matarlo más fácil sin que él me termine matando a mí. Bueno, vamos a lootear este mejorador que listo, ya tenemos un chaleco nivel 4 y ya estamos bastante bien. Listo, ya terminamos de agarrar el mejorador y la zona ya viene. Aunque no es tanto de preocuparme por la zona porque en cuanto a paredes glue llevo tres es bastante. Agarramos otra más y listo, las balas de SMG voy bien sobrado. Aunque eso es demasiado porque con unas 100 balas es más que suficiente. Hay paredes glue y listo, compramos paredes glue. Ya llevamos ocho y una granada que me puede servir más adelante. Quedan 21 personas y la estrategia ahora mismo para subir heroico es que si estás en diamante 4 va a ser más fácil subir ya que como no muchas personas están en tu rango, diamante 4, diamante 3, pues las personas que te empareja están en platino 1, platino 2, platino 3. Y cuando ya tengas un buen loot puedes agarrar un carro y listo, puedes ir a matar a las personas que quedan. Como ves ya quedan 20 personas. Llevo cero kills pero por eso mismo quería lootear al inicio para ya tener el loot suficiente ahora mismo. Y cuando puedas matar a otra persona puedes lootear sus paredes glue y así sucesivamente vas a pasar toda la partida. Aunque si eres muy nuevo dentro del juego no te recomiendo esto. Mejor quédate a un lado, espera que terminen de reducirse más las personas, tal vez a 10, 5 personas. Y puedes salir a hacer kills. La verdad clasificatoria está muy raro ahora mismo aunque lo que yo creo es que como subí muy rápido apenas estamos a una semana de la temporada y hoy estoy casi a punto de subir heroico. No todas las personas han logrado subir a este rango y por eso mismo me empareja con personas que entre comillas son fáciles. Aunque aún así deben de tener el cuidado porque si les pegan un tiro a la cabeza de suerte pueden morir y perder esa partida importante. Que ahora mismo esta partida es muy buena aunque no me lo crean, si me van a decir ah pero lleva cero kills y cero de daño. Pero lo bueno es que como las personas se terminaron de matar rápido tengo esa posibilidad de ganarla más fácil porque puedo matar a las personas que quedan. Bueno ya encontré una persona que está aquí, listo le voy a tratar de disparar, bueno disparame. Le pegamos dos tiros a la cabeza, ponemos una pared glue por si acaso. Listo vamos a llegarle una vez por todas. Me terminó de explotar el carro aunque me voy a bajar a tiempo. Y hay otra persona que está arriba y tienen que tener demasiado cuidado con las personas que te disparan al mismo tiempo. Puedo matarlo más fácil aunque no sé si arriesgarme llegándole para matar esa kill, luego irme por toda la parte de arriba. Creo que lo voy a intentar y creo que va a ser lo más factible posible ahora mismo. Le pegamos un tiro a la cabeza y nos lo terminamos llevando. Ahora mismo ya tengo toda la zona de arriba libre para poder subir sin ningún problema. Y como les digo no es solamente de hacer kill sino es de pensar bien la jugada porque si posiblemente me hubiera ido por el otro lado, el otro enemigo me hubiera encontrado y me hubiera terminado matando. 14 paredes glue que puede ser lo suficiente para ganar la partida más 3 que cargo en esta pistola. Aunque las personas que quedan no están tan difíciles de matar porque con 18 paredes glue pues es más fácil. Puedes ir matando de uno en uno sin tanto problema que se te gasten las paredes glue. Pero tienes que tener en cuenta eso que te sucede. Bueno aquí hay una persona que está que vamos a disparar, le pegamos un tiro a la cabeza. Esa persona no sé qué le sucedió, se quedó quieta. Y bueno nos marcamos otra kill, como les digo al final de la partida pueden hacerse kills fácil. Vamos a lutear lo que tenía, otras paredes glue que me pueden servir después. Bueno la persona está ahí, voy a tratar de tirar una granada por acá. No le llegué a impactar pero bueno, creo que lo mejor va a ser esperar a que ellos se terminen matando y luego ya se terminen yendo por otro lado. Creo que ahora lo que puedo hacer es ir bordeando por acá porque posiblemente me encuentre la persona que está en la garita del otro lado. Y me puede pegar un tiro a la cabeza y eso es lo que no quiero, aunque tengo 24 paredes glue pero ahí puedo aprovechar y ahorrarme esas paredes. Vamos a ir por acá y vamos a ir a esta casa que está aquí. Ya sé que hay una persona pero voy a tener mucho cuidado con las paredes, voy a tenerlas en mano por si acaso. Listo llegamos y voy a ver si la persona aún sigue aquí. No creo que ya se movió de lugar aunque no sé. No esta persona ya se movió de lugar y eso es bueno porque me ahorra tener un combate ahora mismo. Vamos a avanzar a clock tower que nada más ya quedan 6 personas. Hay una persona que está luteando ahí, le pegamos 24, lo marcamos y la persona esta se tiró. Voy a bajar por acá y listo. Disparamos, le bajamos más vida y listo. Ahora mismo él está en una situación difícil, vamos a poner una pared glue por si acaso. Si sales corriendo hacia arriba vas a tener demasiados problemas, ponga una pared glue por si acaso ahí. Vamos a tirar una pared... Tiramos una granada a ver si le llegamos a impactar. Sí, le pegamos 91. Él va a venir por acá de esta zona. Se va a encerrar posiblemente aunque no. Bueno, lo terminamos matando. Y como les digo, hice la kill y esa persona automáticamente con el loot que tenía me devolvió las paredes que gasté. Ahora lo que tengo que hacer es irme de aquí porque las personas ya saben que estoy aquí. Quedan dos enemigos nada más. Y posiblemente con 28 paredes glue pues hasta puedo darme el gusto de avanzar así sin ningún problema para que no me disparen y posiblemente me pueden pegar un tiro de suerte. Voy a ir moviéndome y listo, ya estoy en la zona. Solamente es de esperar a las personas. Tengo dos granadas. Exactamente una granada para cada uno. Listo, vamos a esperar a que vengan estas personas y podemos hacernos las dos kills fácil. Una persona está en ese muro, el otro no sé en dónde esté. Por lo menos ya tengo localizada una persona. Si me intentas romper las paredes glue vas a gastar tus balas por boost. Listo, vamos a esperar a que la zona se reduzca. Creo que él aún sigue en zona de por suerte. La zona queda en esta dirección donde está la pared glue mía. Vamos a tratar de tirarle una granada temporizada. Vamos a tirarle dos granadas. La otra persona se tiró. Listo, hicimos la kill con la otra persona con la granada que le tiré. Vamos a romper las paredes glue a esta otra persona. Aunque creo que lo mejor va a ser avanzar y ponerlo en contra de la zona. A ver si me logra disparar él. Listo, él va a venir por ese humo y posiblemente sí. Ya me está tirando granadas aunque creo que él mismo se impactó. Le pegamos un tiro a la cabeza. Le pegamos otro y no terminamos llevando la partida sin ningún problema. Como vieron nada más es de aguantar al final. Hacerte las últimas kills y subir puntos. Y sin campear posiblemente. Pues me van a decir, ah pero esperaste al final de la partida. Pero si se dieron cuenta en ningún momento de la partida campeé. Pasé todo el tiempo afuera de la zona. 25 puntos y subimos a heroico de una vez por todas. Vamos a reclamar el emblema de heroico que nos otorgan en esta temporada. Y justamente nos dan el banner junto con la camisa de heroico. 5 kills, 1463 de daño. Y se dieron cuenta que es fácil subir heroico. Solamente es de aguantar hasta el final de la zona. Matar a las últimas personas. Y no es necesario que campees extremadamente. 3214 puntos. Rango de heroico con el emblema. Jugué en total 115 partidas. Y bueno, el K derrate. Las estadísticas no importan demasiado. Tengo K derrate de 3.52 y 52% de tiro a la cabeza. Y en el modo de dúo tengo K derrate de 4.75 y porcentaje de 39% de tiro a la cabeza. Y si se dan cuenta en mis partidas. Algunas partidas, pues sí. Perdí puntos, pero no demasiados. Y haciendo esa estrategia que yo utilicé. Que la verdad es muy fácil. Nada más tienes que tener paciencia. Se dan cuenta todas las partidas que gané puntos. Y en nada más unas cuantas. Perdí unos cuantos puntos, no demasiados. Y en fin. Mi nombre es Benja y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye, bye. Chau.